Las imágenes del video aficionado son prueba de la violencia generada por el consumo de alcohol en espacios públicos. En la capital Azuaya, así titularon la edición del 4 de agosto de este año varios rotativos cuencanos. Se trató de Manuel Aucai, de 42 años. Murió tras una gresca con un miembro de su familia, los dos en estado etílico. Su agresor se suicidó días más tarde en el Centro de Detención Provisional de la Azuaya. Ante ello y situaciones similares, este martes en sesión de consejo se aprobó la urgente ordenanza que permitirá regular la venta, el consumo, la compra, permuta y entrega de alcohol en espacios públicos. Es necesario que la ciudadanía sepa que hemos estado caminando en una línea común, pensando en un objetivo finalmente de ciudadanos. En función de la preocupación que marcan las estadísticas de la OMS, los diversos concejales, en cumplimiento del mandato popular, se encuentran dispuestos a aprobarlas el día de hoy con premura. Uno a uno fueron debatidos los 18 artículos de esta herramienta jurídica, quedando 17 al final. Eliminaron el séptimo, que permitía el consumo en fiestas populares. La medida sin duda reducirá los índices no solo de violencia, sino de los delitos desencadenados por el consumo de alcohol. La ciudadanía lo ve con buenos ojos. Más que todo mejora la imagen de la ciudad y más que nada hay lugares específicos para eso, ya serían los bares o las discotecas. Más que nada se evita los peligros en las noches, de que la gente esté tomando peleas, haya robos, peleas, discusiones, que la gente vaya a sus hogares. Esta ordenanza nos va a ayudar ostensiblemente a mejorar el convivir ciudadano de todos los cuencanos y de los azuayos. Un paso más en el camino hacia la meta de la convivencia social pacífica propuesta por el ministro José Serrano, en el macro objetivo de mantener más seguros a los ecuatorianos.